Bueno, hace aproximadamente cuatro años el Ballet Folclórico Nacional está en solicitud de la ley para los bailarines nacionales del país para que puedan acceder a una ley de jubilaciones justamente de los bailarines nacionales y en línea está con nosotros Hernán Nocioni, él es bailarín folclórico y está en esta iniciativa Hernán, ¿qué tal? Todo el equipo de La Finur te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va chicos de La Finur? Un gusto charlar con ustedes, muchas gracias por el espacio Un placer, un placer. Bueno, Hernán, ¿es así verdad? Hace cuatro años aproximadamente que se está trabajando con esta iniciativa Sí, en realidad hace desde el 2008, hace cuatro años que está presentándose en ambas cámaras del Congreso lamentablemente pierde estado parlamentario, pero desde el 2008 que se nos reconoció felizmente la carrera artística a los bailarines se les estipula una carrera con un final de aproximadamente 20 años de carrera Bien. Eso tiene que ver con las condiciones físicas como cualquier deporte de élite la danza tiene su desgaste prematuro hacemos esto por una comparación con los deportistas que por ahí es más cercano tener referencia a la edad que se retira un futbolista, un tenista, un basquetbolista Hernán, te abro un paréntesis, disculpame, te abro un paréntesis porque esto, a ver, no solamente involucra a los bailarines folclóricos sino que también bailarines clásicos, contemporáneos que son danzas que van en conjugación, pero también las incluye Todos los bailarines, exactamente Nosotros estamos planteando una ley no solamente para los elencos nacionales que en este caso son el baile folclórico nacional y la compañía de danza contemporánea sino que la ley estipula que cualquier persona que cobre como bailarín pueda acceder al derecho y al beneficio de jubilarse como tal ¿Cómo es el antes, bueno, primero en realidad ¿Cómo es el después de la vida del bailarín una vez que, bueno, ya decide bajarse de los escenarios? ¿Cómo continúa? ¿Muchos optan por dar clases? ¿Otros por, bueno, hacer otro tipo de actividades que estén relacionadas a la danza? Mira, bueno, es variado pero lo que nosotros estamos planteando es que una persona que se dedica más o menos desde los 3, 5, 7 años a desarrollarse pura y exclusivamente en la danza generalmente son pocos los que desarrollan otro tipo de actividad con lo cual pensamos que el derecho de jubilarse no sé, tenemos un compañero que se retiró del ballet con 28 años de aporte en el Estado como bailarín y se está convirtiendo en otro trabajador de otra cosa entonces pensamos que el derecho y la dignidad de jubilarse como bailarín lo merece después hay bailarines que son maestros que se dedican a hacer coreógrafos, asistentes y coreografía hay gente que cambia totalmente de rubro, ¿no? y puede disparar para cualquier lado otros son gestores culturales en fin, hay ciertas salidas pero bueno Hernán ahí planteas un ejemplo te voy a citar un caso supongamos hay bailarines que son bailarines y también son docentes en instituciones o en colegios en ese caso supongamos que también son docentes de colegios supongamos es una carrera o una escuela relacionadas a las artes y son docentes de danzas folclóricas ellos deberían elegir en ese caso supongamos de que esta ley se apruebe de que decidirían jubilarse si como bailarines o como docentes tendrían esa posibilidad claro bueno, ahí entramos cada caso sería especial ¿no es cierto? mientras la persona siga trabajando va a seguir aportando no va a ser jubilable o sea, si sigue siendo docente seguirá aportando como docente mientras es bailarín aportaría una caja especial con lo cual esto está bueno decirlo porque como planteamos una menor cantidad de años lo que estipula es que nosotros tengamos mayor cantidad de aportes para que en esos pocos años aportemos lo mismo que aporte una persona digamos con una jubilación ordinaria y después claramente optará jubilarse como bailarín o como docente el día que quiera decidir el cierre de su carrera claro, vos hablabas Hernández que el aporte debe ser mayor más o menos cuánto es cuánto dura la carrera de un bailarín promedio porque hablas de que debe aportar más porque es más corta que la de un trabajador común exactamente nosotros más o menos para que tengan una idea hay un promedio hoy de 40 años de edad entre las condiciones corporales de cada uno y una carrera si suponemos que un bailarín entra parte de los 18 años tiene 20, 22 años más o menos de carrera 20, 22 años bien, perfecto bueno, y cómo y cómo se encuentra hoy a nivel legislativo el tratamiento de esta ley bueno, está presentado en el Senado por la senadora Durango de La Pampa la tercera vez que lo presenta a la cual le agradecemos mucho y está presentado en diputados por Laura Russo este así que bueno esperando tratamiento entendiendo el contexto de la pandemia del COVID de todo lo importante y fundamental que es tratar todo este tipo de cuestiones pero bueno nada está planteado nuevamente así que todo lo que es difusión y apoyo y conocimiento bien entendiendo que puede acceder a todos los bailarines del país aclarar que tanto en Córdoba como en Buenos Aires el régimen de jubilatorios para bailarines existe lo cual no existe a nivel nacional es lo que estamos planteando y una ley nacional puede después ser absorbida o aprobada por cualquier otro ámbito del país claro cualquier provincia puede adherir a la ley nacional bien buenos días ¿cómo estás Hernán? Agustín te saluda cuando hablamos de jubilaciones también podemos decir que un bailarín tampoco no tiene mutual si se golpea si se golpea en la rodilla en la espalda cuando hace un truco ¿no es cierto? bien los que estamos digamos en relación de dependencia o con algún contrato si lo tienen o sea porque cobra un monotributo o porque está en relación de dependencia sí esto viene también en este proyecto de ley también viene a tratar de jerarquizar un poco la danza obviamente que si el bailarín no cobra como bailarín todos los accidentes laborales referidos a la danza no van a estar presentes con lo cual también debemos insistir en que el bailarín cobre como artista cobre como bailarín se reconozcan sus estudios sus licencias sus derechos y en ese caso también el tema de esto lo tiene que ver con lesiones laborales a partir de esto que estás planteando ¿no? esto de las lesiones laborales digo ¿está ciertamente relacionado con la paga por ejemplo en base a los estudios a los conocimientos a las capacitaciones en caso de que el bailarín se lesiona en plena obra por ejemplo ¿se le sigue pagando? ¿se le deja de pagar? ¿cuáles son las las medidas en ese caso que puede tomar una compañía? si el bailarín otra vez está en una relación de dependencia con un contrato lo más probable es que tenga una RT una aseguradora que lo proteja lo que sí no está estipulado hoy en ningún lado del país es la lesión referida a la danza por ejemplo claro y si peligra la continuidad digo ¿te desvinculan de la obra o qué pasa? sí no mientras tanto hay un periodo por ejemplo en el baile nacional tenemos RT tenemos seguro tenemos obra social no nos pasaría nada más allá de todo lo que es la pérdida física de la persona pero tu trabajo está asegurado digamos no así en cualquier otro contrato de un monotributo por ejemplo de un bailarín en una casa de tango claro que algunos quedan sin efecto y se lo tienen que pagar por su propia cuenta y otros generalmente algunas casas de tango reconocen cierta parte de una operación por ejemplo de ligamento pero lo que te quería hacer referencia es que no estipula por ejemplo que un tendón de Aquiles no es lo mismo para un bailarín que para un empleado administrativo en una oficina sin desmerecer ninguna de las cosas pero se entiende el planteo perfectamente así que nada hay que ajustar lo que significa por ejemplo el dedo pulgar para un violinista es del 100% de su actividad si llega a pasarle algo en la punta del dedo no puede tocar más en su vida se entiende así que bueno hay que ir ajustando ese tipo de cosas Hernán ¿cuál ha sido la última respuesta que recibieron? planteabas recién el ejemplo de la diputada de la Pampa que los ha acompañado mucho la semana pasada fue presentado ahora tiene que seguir su curso de tratamiento por las tres cámaras que son comisión de previsión de cultura y de presupuesto todavía no ha iniciado su curso pero nosotros hacemos una tareita en una comisión de jubilación que tenemos ambas compañías nacionales para ir hablando con senadores con asesores de tales de los diputados y demás contamos con el apoyo de la dirección del ballet folclorico nacional de la compañía de la dirección nacional de organismos estables que somos de la que dependemos y estamos agradecidos por toda la gestión de prensa que nos hacen y bueno nada esperanzados una vez más de que esto tenga un feliz final ojalá ojalá sea así Hernán porque la verdad que el ballet el baile es arte es salud y que el ministerio de cultura los acompañe porque en un evento hoy por sea a quien se busca es al bailarín un cosquín un jesús maría entonces yo creo que usted tiene que tener su mutual y su jubilación digna como todo ciudadano exactamente tal cual te has manifestado que evidente que queda en esta pandemia que desde mirar una serie a los actores leer un libro acompañarse de música o por lo menos como están haciendo estas compañías de danza filmándose hogareñamente transmitiendo funciones virtuales el acompañamiento y el sostenimiento del arte es fundamental y lo va a estar siempre y trasciende entonces hay que darle valor y sobre todo los derechos esenciales de todo trabajador porque también es trabajo el arte eso eso particularmente quería consultarte con respecto a como está la paga y en base a que uno digamos pasa un presupuesto como bailarín profesional digo si se remunera bien o si hay algún tipo de problemas digo hoy hay muchas profesiones que están vinculadas con el arte y que realmente están muy precarizadas en nuestro país exactamente bueno está bastante precarizado el sector del arte y el sector de la danza más todavía no es por comparar un arte con el otro pero los músicos tienen por ejemplo cobran por autoría cobran por cada vez que un tema de ellos se publica entonces la edición del libro bueno la danza afecta en efímera y no tiene un producto enlatado bueno siempre viene quedando atrás nos hacen falta organizaciones que nos nucleen que nos defiendan pero bueno es verdad la paga es mala es mala el sector está precarizado y lo digo de un lugar de privilegio porque tengo mi sueldo en el Vale Futurico Nacional pero también baila independientemente nací en el mundo independiente y bueno lamentablemente el sector está bastante castigado con la pandemia pero antes estaba castigado igual o sea esto vino a a terminar de hundir el sector pero la verdad que está bastante precarizado Hernán te mandamos un abrazo grande y bueno te deseamos los más todos los éxitos y que esto llegue a buen puerto chicos es imprescindible para nosotros la difusión así que el agradecido soy yo y las dos compañías de danza y todos los bailarines del país así que muchísimas gracias por el espacio les deseo lo mejor un abrazo grande momento de